Señoras y señores, buenas tardes. Con la presencia del señor presidente de la República, se da inicio a la ceremonia de instalación de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, la misma que ha sido creada el 22 de agosto de 2016, mediante resolución ejecutiva regional número 645-216-gra-gr, la cual tiene por función elaborar y aprobar la Agenda Política Ayacucho al 2024, con miras a la celebración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Por favor, tomar asiento. A continuación, palabras del gobernador regional de Ayacucho, señor Jorge Julio Sevilla. Señor presidente de la República, Pedro Pablo Luchinsky, señor ministro de Defensa, Mario González Fernández, señor ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos, señor consejero presidencial, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, señor rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, señores congresistas, señores embajadores que nos acompañan de nuestra hermana República de Bolivia, Venezuela y Argentina, señores alcaldes provinciales, alcaldes distritales, a representantes de las organizaciones sociales. Tengan ustedes muy buenas tardes. En primer término, señor presidente, quiero hacerle llegar el saludo fraterno, cordial de mis hermanos ayacuchanos. Queremos, de la misma forma, expresarle nuestra gratitud y reconocimiento por la gran labor que viene desarrollando hasta el momento en el desarrollo social y económico de nuestro país. En ese sentido, también, presidente, quiero expresarle nuestro agradecimiento en nombre del pueblo ayacuchano por abrirnos las puertas de Palacio y permitirnos a las autoridades expresar nuestras demandas, nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestras aspiraciones por el desarrollo sostenible e integral de la región de Ayacucho. De la misma forma, presidente, decirle que la batalla de Ayacucho significa para el país y para Latinoamérica un hecho histórico, porque es ahí donde se consolida la independencia de nuestro país y pone fin a las guerras de independencia de nuestros hermanos hispanoamericanos. En ese sentido, presidente, un grupo de profesionales representantes de la sociedad civil, autoridades eclesiásticas, autoridades militares, autoridades académicas, autoridades políticas, hemos constituido una comisión multisectorial para establecer una agenda de desarrollo de Ayacucho hacia el Bicentenario. Ayacucho, presidente, tiene como aspiración ser una región próspera, ser una región productiva, ser una región ética con valores y principios morales, ser una región competitiva, ser una región con bajos índices de pobreza, de desnutrición, de anemia y con altos índices de logros de aprendizaje. Esa es la aspiración de los ayacuchanos para una adecuada convivencia, para buscar el bienestar de nuestros hermanos, para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos. Ayacuchanos, esa es la aspiración que tenemos. En ese sentido, presidente, permítame poner en conocimiento la agenda Ayacucho al Bicentenario 2024, expresada en cinco puntos importantes que consideramos que nos va a ayudar, como antes decía, a cumplir con ese sueño anhelado de nuestros hermanos ayacuchanos de mejorar sus condiciones de vida, porque la razón de existir de los gobiernos y del Estado es justamente atender esas necesidades insatisfechas que usted siempre nos ha dado el ejemplo en los gores que hemos tenido. Y en esa línea, presidente, decirle algunas peticiones que ha construido esta comisión, pensando, por supuesto, en que este es un documento perfectible, un documento abierto, susceptible a ser modificado en el camino. Primero, presidente, una primera agenda es constituir una comisión nacional del Bicentenario de la Libertad Hispanoamericana con participación regional, que permita formular, aprobar el plan nacional Ayacucho al Bicentenario. Ese es el primer requerimiento que nosotros necesitamos, una comisión entonces nacional para el desarrollo de Ayacucho hacia el Bicentenario del 2024. Una segunda agenda es declarar bajo un decreto supremo la región de Ayacucho como zona de intervención prioritaria, producto del poco apoyo o de la indiferencia de algunos gobiernos de turno. Presidente, sabemos de que Ayacucho, en índice de pobreza, somos una de las regiones más pobres del país y eso es una gran preocupación para usted como para nosotros y todas las autoridades locales que tenemos. Ayacucho, en índice de desarrollo humano, presidente, es una de las regiones que se encuentra en el último lugar. O sea, ¿de qué calidad de vida podemos hablar de estos ciudadanos ayacuchanos? Ayacucho, presidente, en niveles de competitividad nos encontramos en rankings muy bajos. Ayacucho, en lo que corresponde a anemia, de cada 100, 26 niños menores de 5 años están considerados con desnutrición crónica y con anemia más del 50%. Esa es la realidad, la triste realidad que tiene en este caso nuestra región de Ayacucho y necesitamos, por eso, presidente, de que se considere como una prioridad de atención a Ayacucho. La agenda 3, presidente, es necesario la declaratoria de la ciudad de Huamanga como patrimonio cultural de la humanidad y a la vez también la implementación de un programa integral de desarrollo turístico. Antes usted manifestó en la reunión de gobernadores de que tenemos que fortalecer y promover el turismo. Creo que eso es una prioridad y nosotros necesitamos entrar en esa agenda de esa prioridad porque tenemos el complejo arqueológico de Huari, es el imperio andino, el primer imperio andino. Tenemos también nosotros la cueva de Pikmachay, tenemos nosotros, presidente, el Valle Sondondo, tenemos Vilcashuamán. Entonces, tenemos recursos naturales, recursos arqueológicos, recursos culturales que justamente van a promover el turismo y de tal manera que ayudemos a mejorar las condiciones de vida de nuestros hermanos ayacuchanos y mejoremos también los niveles de competitividad y productividad. La agenda 4, presidente, es que se culmine con el proyecto y la masificación del consumo doméstico del gas en la región de Ayacucho. Ese es un proyecto importante que ya tenemos nosotros ya en Ayacucho un punto y lo que se necesita es la masificación para el consumo en los hogares. De la misma forma, presidente, en este tema de energía tenemos nosotros bastante recurso hídrico. Podemos aprovechar para hacer hidroeléctricas y por la modalidad de asociación público-privado, es muy probable que nosotros podamos conseguir estos proyectos. También decirle, presidente, de que necesitamos la integración ferroviaria de ICA, Ayacucho, BRAE, Cusco y la implementación de la red vial asfáltica para la región. Ese es otro requerimiento. Antes usted decía, ¿no? Las carreteras no están preparadas para trasladar tanta cantidad, tanta cantidad de materiales, de productos y necesitamos entonces una vía ferroviaria. Bien, también estamos convencidos, presidente, de que el programa Sierra Azul es una de las alternativas que va a ayudar a mejorar los niveles de competitividad y productividad y mejorar las cadenas productivas en la región de Ayacucho. Tenemos también, presidente, para ir concluyendo que se reconozca la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga como el centro de investigación, innovación y transferencia tecnológica, porque es la autoridad académica, es la que tiene que generar nuevos conocimientos, imprimir lo que es la investigación, la innovación y nos ayuda a promover el desarrollo sostenible. También, presidente, decirle que los programas sociales, dentro de los programas sociales, estén considerados los programas de salud mental. 20 años de una guerra social, 20 años de violencia, ha dejado todavía una herencia de violencia en los genes de los ayacuchanos y necesitamos reorientar también esto, presidente, y también las reparaciones a las víctimas de violencia. Presidente, también tenemos como prioridad el BRAE. Yo participé en una reunión en el BRAE y están muy indignados y muy preocupados porque los programas que se han implementado en el BRAE no han generado mejorar las condiciones de vida de los hermanos del BRAE. Entonces, necesitamos que también el gobierno regional tenga una participación en ella. Finalmente, presidente, necesitamos que se declare el día 9 de diciembre de cada año feriado nacional y se impulse su reconocimiento a nivel de UNASUR. Yo creo que sí es un pedido muy importante, muy significativo, presidente, que se declare feriado nacional. Esto es la agenda que le voy a entregar, presidente, a usted para que lo pueda leer un poco detenidamente. Es perfectible, está alineado, presidente, en función de las políticas de Estado, de las políticas de gobierno, de su gobierno o de nuestro gobierno, porque ya somos parte de implementación de políticas para mejorar justamente las condiciones de vida de los peruanos y específicamente de los ayacuchanos. Yo le agradezco, presidente, por darnos este espacio y de poder contactarnos con los ayacuchanos. Como le decía, aquí están representantes de todas las organizaciones, de las instituciones, del pueblo mismo ayacuchano, de la autoridad académica, como antes decía, de la Universidad Nacional de Huamanga. En ese sentido, yo le agradezco una vez más y muchísimas gracias. Y lo invitamos para el día 9 de diciembre para que nos acompañe en la celebración por el festejo del aniversario de la Batalla de Ayacucho. Muchísimas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas tardes, gobernador, alcalde, rector, ministros, embajadores. Un placer estar con ustedes para remembrar que la verdadera independencia territorial del Perú se selló ese 9 de diciembre hace ya casi 208 años. Y estaremos, espero estar en la quinoa el 9 de diciembre. Pero obviamente lo que tenemos que hacer es tener un plan no sólo para Ayacucho, no sólo para el trapecio andino que rodea Ayacucho, Huancabelica, Purímac, sino para toda la sierra y la Amazonía del Perú que siempre han estado rezagadas y tenemos que cambiar eso. Y yo creo que este bicentenario que será en exactamente ocho años es un buen momento para recordar el pasado y sobre todo mirar hacia un futuro mejor con los temas que usted ha mencionado. Ahora, yo quisiera en Ayacucho que se termine la carretera a San Francisco que pasa precisamente por la quinoa, que se haga un desarrollo más profundo del BRAE continuando la carretera que sigue hasta el Cusco. Y eso está en marcha, pero lentamente tenemos que apresurar las cosas. Y en cuanto al gas, que fue un proyecto mío hace años atrás y nadie quería escuchar la idea de bajar el gas del tubo que pasa a 15 kilómetros de la ciudad que vamos a empujar eso junto con un parque industrial para que se justifique la bajada del gas que de otra manera sigue hasta la costa, hasta Lima. Vamos a trabajar todos en esto. Lo felicito por su lista. Y vamos a estar ahí el 9 de diciembre y declaro inaugurado este mes de festejos preludio a este gran aniversario. Muchas gracias.